Que se ocurra y por supuesto un ambiente de festividad que es único y además que nosotros somos hartos matudos porque en otras partes del mundo celebran las fiestas patria, un día ponle tú dos, nosotros nos vamos a mandar cinco partiendo de este viernes y esto tú sabes que es algo que la verdad llama mucho la atención a gente extranjera, tanto latinoamericanos como también de otras latitudes Oye, pero sí, hay un video que se ha vuelto viral y que habla de nuestras extensas e intensas celebraciones de fiestas patria Miren, como dijo, ¿cómo voy a sobrevivir? dijo Sam, que es norteamericana, miren The only way you can describe September in Chile would be Christmas in the Northern Hemisphere because the day the clock strikes midnight on August 31st, so it's September 1st, the whole country changes They have the same memes, so they have like this version of meme, but from August to September There's special music that they play in the grocery store, so it's special Chilean music, so like holiday music They have decorations, flags everywhere, you get tons of days off, so this year the holidays are Monday and Tuesday So that means people are going to be partying Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, so five days straight partying I don't know how I'm going to survive, it's like a non-stop barbecue, drinking, but I would say it's bigger than Christmas for sure Like people get so excited and look forward to this all year round ¡Feliz! ¡Más grande que la Navidad! Y aquí tenemos un representante de alguien que, mira, le ha gustado tanto como celebramos que se quedó en Chile el gringo Y miren como viene vestido ¿Ya estás listo para la celebración? No sé si estoy listo, nunca estoy listo ¿Suficientemente listo? Sí, me sorprende Oye, ¿pero tú coincides con ella? ¿Coincides con Sam? Sí, es que son muchos días, hay que tener mucho aguante Son también la gente que siguen hasta las 4 o 5 de la mañana Yo, me da miedo a veces, me da miedo Oye, Chris, estamos con Christian Fetterman, ¿cierto? El gringo Maudón, que está en Chile ¿Hace cuánto tiempo que ella está en Chile? Diez años Diez años Me acuerdo que cuando yo llegué, me dijeron, yo llegué en marzo Y me dijeron, como viene una temporada donde hay unos paraísos en Chile que se llaman Las Fondas Así yo lo tenía imaginado Así, oh my God Pero, espérate, hagamos el padangón al tiro ¿Cómo se celebra el 4 de julio en Estados Unidos versus cómo se celebra el 18 acá? Ya, es, bueno, la diferencia es muy grande En 4 de julio, ¿qué va a tener? Un asado chiquitito, unos juguetes artificiales No es nada De un día De un día Sí, hay competencia de comer hot dog No, no es nada comparado con Chile Es un día nomás Acá en Chile, bueno, es un mes entero Y también es un, es el espíritu Es un espíritu Tienes toda la razón Pero te quiero hacer una pregunta ¿Cómo fue y dónde tu primer 18 en Chile? ¿Cómo fue? Me acuerdo que fui ¿Te acuerdas? La mejor parte, no me acuerdo O está borrado Pero sí, me acuerdo que fui a La Fonda El Guatón Loyola Sí, con todo el tiquitiquití Fui con una compañera de trabajo Había una hueveo por allá Terminé así Con una compañera de trabajo, no sé Bailando La cosa por siempre era más íntima Hasta bailaste, hasta bailaste cueca Y intenté a bailar cueca Muy bien Dicho sea de paso El 18 de septiembre del 2013 Que es cuando tú llegaste, llegaste al 2018 Cayó miércoles y jueves O sea, yo me acuerdo Yo me acuerdo porque ese fue el año en que me casé Me acuerdo de ese 18 soltero por última vez Era miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Cinco días Pero la gente ya se empezó a tomar también Luna y martes Toda la razón Entonces era del viernes anterior No hay hígado que sobreviva a eso ¡Qué hermoso! ¡Viva el tercer mundo! Pero ya hablaste del Guatón Loyola Y resulta que los bailes y las canciones son fundamentales Ayer nosotros cocinamos dos costillares ¿Ha probado el costillar? ¿El costillar de cerdo? ¿Cacho? El costillar es mío Ese Ese mismo Mira Ahí lo estamos escuchando Mira Esta canción Me lo quieren quitar Traiganme una botella El costillar es mío Tiene un baile Tiene un baile ¿Sabes una botella? A ver, Ripe Porque está un baile de hombres Vienen las chicas bailando Vamos Vamos, espérate, espérate Ahí Vamos, ahí Gringo, ¿sabés bailar el costillar? A ver ¿Así? ¿Así? No, no, no Pero wait Wait Hay un problema acá Yo lo aprendí a cien La prima baila ¿Lo aprendí a cien en el colegio? ¡Eh! ¡Eh! A ver, profesor Te espero que yo lo aprendí a cien en el colegio ¿Qué estamos haciendo mal? Viene el momento funable de la mañana Otro más, porfa Otro chaco Una vez más Muchas gracias Ya, ok ¿Algo más? Ponga la canción, a ver No, no, no Este es un baile solo de hombres Ah El costillar no lo baila Pero es que yo era colegio pura mujeres No sé, no sé Yo colegio pura mujeres No nos quedaba otra De hecho Perdón, permiso Quiero contar un poco la historia de esto ¿No sabía eso? Ya Esto es un baile de la época colonial Y de hecho No tiene nada que ver con el costillar del repe de ayer O los dos costillares Que salieron muy elogiados Por lo que En redes sociales Pero que Ah, bueno ¿Cómo? Yo siempre he pensado que el costillar es mío Me lo quieren quitar así como una persona Que está con el teneo Yo también pensé lo mismo Sí, así como que Bate, bate Yo años Viviendo en la oscuridad Y de repente me di cuenta que El costillar es el baile Esto A estar así Entonces baila un gringo Con el trofe Eso Lo que pasa es que A ver Chris Ponte ¿Se bailan a dos? Ya Parte el Chris Dale Anda 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 ¿Se bailan a dos? Más o menos Y este baile Es re antiguo Es de la colonia ¿Ya? Y se bailaba las tertulias En fin Con alta mistela En el cuerpo Me parece que yo me acuerdo Yo estaba en el jardín En Parral Hacemos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Hacemos Y la idea es que se baila Como una especie de ronda No, no, no ¿Van a copiar en el jardín? No En Parral Me engañaron toda mi vida Sí Y la cuestión es que Nos tenemos que ir acercando Cada vez más a la botella O a la cosa que está ahí al frente En este caso El florero de la chica Una chuica podría ser Una chuica Y nos vamos acercando Acercando Cada vez más Entonces Evidentemente va a haber gente Que se va a caer Gente que no va a querer seguir O gente que me va a pegar a la botella Pero, a ver Aquí está El costillar es mío Me lo quieren quitar Con esto El olor asado que hay Porque después ya lo podemos Oye, sí, en todo caso Está Pero Gracias Camila ¿Qué culpa tiene Naide Con mi costillar? No entiendo ¿Qué culpa tiene? En el fondo Esto Estamos igual que con el himno La otra voz Estamos haciendo semiología aquí Pero espérate que yo toda la vida Voy a Voy a transparentar algo ¿Qué culpa tiene el aire? El aire Sí, yo también decía Yo cuando era chico decía A ver, primero Qué pena que alguien Le quiera quitar el costillar A otra persona ¿Y por qué el aire Le quiere quitar el costillar Así como Eolo O un dios del viento Se quiere llevar el aire Yo hasta ayer Pensaba que era el aire Sí, pero espérate ¿Cris? ¿Le llama la atención Algo de la letra O entendía perfectamente la letra? Yo pensaba que dijo Nadie Que estaba escrito como naide Naide Pero nadie es persona Yo dije Otra forma de decir Nadie en Chile Porque también dicen Nadien En Chile Nadien, claro Toda la razón Y además que hablamos al revés Nadien Sí Nadien Va encima a traducir esto al inglés Es terrible Se ha traducido al inglés Suena espantoso Pero es que The back ribs are mine And someone wants to Take ribs Qué claro Tengo una referencia Buena referencia What's the fault with What's nobody's fault with my costillar No tiene nada Nada, nada Oye, pero espérate ¿Qué significa el costillar entonces? Es el baile El baile es mío El baile se llama Claro El baile es mío Y alguien me lo quiere quitar En el fondo Está empujando Esto Empujar caro Te quieren sacar La botella sería el costillar Y a lo mejor se bailaba Con un costillar antes Lo ponía en la cara El costillar Y era una forma de rifárselo Si era un juego Ahí me pillaste No tengo idea Yo siempre sabía Que hay una botella Bueno, si lo querías hacer Más peligroso El chulco mío Me lo quieren quitar Ahora Si lo querías hacer Más peligroso Pongamos un bracero acá No De verdad Con fuego A lo mejor Era un bracero A lo mejor era un bracero Con el costillar Con las costillares Puestos ahí Y los costillares Ladan alrededor Está increativo hoy día No estoy tratando Buscar una explicación A esto A ver Bueno Pero es eso Es el baile Alguien me quiere quitar Mi puesto en el baile Y en el fondo Aquí dice Bueno Este naide Que es nadie Claro Y qué culpa Tiene alguien En el fondo Esto es un chilenismo ¿Qué culpa tiene naide? Como hubieron O subir Subir para arriba Bajar para abajo Salir afuera Pero atención Tenemos un whatsapp Me gusta que participen A ver Y miren Dice Interpretativo Dice El costillar Es una representación De una pelea Por el amor De una mujer El que bota O quiebra la botella Pierde Mira Así al final Hay una mujer Que está mirando Otro momento Funable de la mañana Porque estamos objetivizando Una mujer No, pero cuidado Oye, es cierto A ver Yo le voy a dar una vuelta Ponme el whatsapp De nuestro grupo Porque tiene toda la razón Y tiene sentido Nos vamos a ver Si este es un baile Que data de la colonia Convengamos Que la relación Con la iglesia católica Era muy profunda Sobre todo en el campo Muchos creyentes Por eso te hacen Grandes fiestas Y únicas en el mundo Como con la fiesta Cuasimón El costillar ¿De dónde viene la mujer Según la Biblia? De una costilla Ah, de la costilla ¡Guau! Oye, las neuronas ¡Pam! ¿Por qué no? Muy buena, muy buena De una costilla Gringo, tenemos chispesa Nosotros No te dejamos de sorprender Muy buen dato Muy buen dato Pero puede ser ¿Por qué no? Perfectamente El costillar Es una Claro, po Me gustó Muchas gracias Por este WhatsApp Muy bueno Pero hay otra canción ¿Qué más? Vamos a analizar Otra canción El Pavo ¿Por qué no? Gracias. 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 La perspectiva, pongámonos educativos, acá hay un cortejo del pavo a la pava, que termina en un acto de apareamiento reproductivo, básicamente una canción de amor y romance. Exactamente. Y es la base de la naturaleza. Lo que pasa es que, si ustedes se fijan, buena parte de las letras de las canciones rurales tienen que ver precisamente con la vida común de la gente que era campesina y de lo que observaban. De hecho, el cortejo de los pavos, estamos hablando de los pavos que se comen. Una vez yo lo vi, ¿saben cómo? En mi colegio, cuando yo era niño, hace muchos años atrás, mi colegio estaba, porque le mando un saludo al colegio de la Salle de la Reina, por lo demás, mi ex colegio, que efectivamente tenían animales sueltos en el colegio. Pavos reales, gallinetas, pavos. Entonces, una vez estábamos en cuarto medio y de repente veíamos un par de pavos que estaban haciendo un baile. Y literalmente estaban haciendo un baile casi sincronizado, muy similar a lo que estamos viendo ahí, pero claro, ahí es mucho más rápido. Y esa idea de mostrar las plumas, que eso es lo que representa en definitiva los pañuelos y hacer esto. Que en el fondo es parte del cortejo. Igual que el gallo con la gallina, en la cueca. En la cueca, que ese baile, digámoslo, así... Claro. ¡Péscame! ¡Péscame! Este es como un documental de pajaritos. Un gallo acercándose a una gallina en plan romántico. Aquí te la traigo, Peter. En plan romántico. En plan romántico. En plan romántico. Entonces tiene que ver mucho con todo lo que es parte de nuestro campo, de nuestra tierra. Y en el fondo son los temas que se cantaban, se cantan hasta el día de hoy. La pava no permite que le hagan rueda. Imagínate qué significa eso. Que le hagan rueda. Se lo hace el pavo sí, se lo hace el pavo. En una vuelta y otra se ha vuelto bravo. Se ha vuelto bravo. Pero que le hagan una rueda significa... Sí, pues, es esto. Y la pava no quiere, por eso se picotean entre sí. Es como si están peleando. Hasta que se deja. Hasta que se deja y así termina el baile. Así es. El pavo, ¿no? Me gusta, ¿no? Y el grande pavo, ¿ah? Oye, pero más encima, como dice, a dos pañuelos. Fíjate, están... En el video se ve ahí que están con la... Como si fuera la ala de los pañuelos. Y cómo termina el baile es muy decidor. Claro. Yo no sé si ustedes han visto el apareamiento de las aves. Sí. Arriba. Efectivamente lo representa muy bien. Hay que reconocer eso sí, que aquí dura más en el baile, porque la vida real es... ¿Qué quiere decir, gringo? Son bailes para mí que son muy complejos. Porque yo, antes de llegar a Chile, yo quería aprender un poco de, dije, baile latino. Y me demoré, aprendí un par de pasos de salsa. Y me sentí con confianza. Y después llegué a Chile, tienen tantos bailes complejos. ¿Cueca? Sí, sí, sí. No es fácil. Es que no es fácil ser chileno. ¿No baila y cueca? Bailo la cueca... Un estilo mío que se llama la cueca, cha-cha. La cueca es cha-cha. Es un estilo propio. Claro. La cueca es cha-cha. No es brava, no es chilote, es cha-cha. Es cha-cha. Pero... Vamos... Esa es la cosa. Ah, ahí tenemos un mensaje de WhatsApp. Antes de pasar a la siguiente canción. Dice, el pavo con la pava era el reggaetón del campo. Toda la razón. Toda la razón. Un pavo llegando hasta abajo ahí. Claro. Eso. Mira cómo se hace. En vez de perrear, pabear. Claro. Qué rojo. El pavo para alguien. Ahí. ¿Cómo? De nuevo, de nuevo, de nuevo. Ahí, ya, listo. Gracias. Cinco puntos rating más por esto. Gracias. Toda la razón. Toda la razón. Me gustó esa observación. Toda la razón. Sí. Ya, usted nos puede mandar los mensajes que quieran. Porque ahora... Repelos baila todo. No, no, no. No problema. Vamos. Seguro que lo bailaron en el colegio, este. A ver. La mazamorra. ¿Te sona el ritmo? Ah, la mazamorra. Mazamorria. Sí. ¿Cómo es? Complejo. Eso puede decir. Más amorrita con tres patitas. Le quitan una, le quitan dos. Mazamorrita y sí, mazamorrita no. Esto me gusta. Anoche con el robo de un toro, encontré un filómate. La carne me la comí y en el cuero me empaqué. Mazamorrita con tres patitas. Le quitan una, le quitan dos. Mazamorrita sí, mazamorrita no. Ya. Ya. Hay harto que decir acá. Hay avigiatos, roban animales. Pero antes quiero preguntarle al gringo. La letra que leímos recién, lo que cantamos. Es lo que es la mazamorra. ¿Qué es la mazamorra? La masa que se va amasando. La mazamorra. Mora, mora. No se ríen. Mora, se la mora, la masa con mora. Una masa de mora. ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué dice el profe? Vamos, Christian. No, 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 no. Casi, casi. Casi, casi. ¿Nunca has comido porotos con mazamorra? En algún momento quizás. Es la mazamorra en el fondo de esta preparación como una pastelera líquida. ¿Te has fijado? Exacto. Choclo molido con un poco de zapallo, albahaca, salsita, alguna especula. Lo que dice mazamorrita con queso le da a los porotos. Sí. ¡Oh! ¡Qué rico! Menos que comer porotos. Muy temprano de la mañana. Ya. Más encima, fíjense ustedes que en algún momento, bueno, ahí empieza, mazamorra me han pedido, voy a comer todo el día mazamorra. ¿Entendés? Para el mediodía, al cenar, etc. Ahora, siempre me ha llamado la atención cuando dicen con tres patitas. Pero es que puede ser con huesitos, pues patitas de pollo, las patitas de vaca, qué sé yo. O sea, después del verso que viene de más, caché, hay un toro muerto aquí. Podría ser perfectamente. Se le echa huesitos también. De hecho, fíjate tú, anoche me robé un toro que era muy común el robo de animales en el campo. Por si acaso, el momento jurídico de la mañana, a eso se le llama el delito de abigeato. El abigeato. El abigeato. Y dice, encontré un sitio y lo maté, me comí la carne, o sea, la carne me comí, estaba más duro el toro porque los toros no son para comérselos, y en el cuero me embarqué, que en el fondo se quedó con el cuero, para hacerse algún tipo de prenda o algo así. O sea, lo destazó al pobre toro. Mazamorritas con tres patitas, le quitan una, le quitan dos, mazamorritas sí, mazamorritas no, mazamorritas... Se le ha antojado tomar mate con un soldado, mazamorritas se le ha antojado tomar mate a pie pelado. O sea, este es la bacanal, me tengo que ver, ya estáis bailando a pie pelado. Pero estas son las canciones de nuestro campo, ¿me entienden? Nuevamente, tienen que ver con cosas que son normales, la gastronomía, mezclado con cosas que eran muy comunes, como el robo de animales. Oiga, si usted sabe un poco más de detalle esto de la mazamorritas, ¿me puede contar? Tenemos un WhatsApp. ¿En serio? A ver, a ver, a ver. Si la gente sabe, sabe más que uno. A ver, a ver, a ver. Dice, buenos días, saludos de Camilo desde Valparaíso. Hola, Camilo. La mazamorra. Su nombre deriva posiblemente del paso mazamo, mazamorreado, mazamorreado, que suele caracterizar esta danza, cuya simple coreografía nos sitúa el pensamiento de dos gavilanes que rodean una paloma. Nuevamente. Conocido, generalmente, como baile sureño, se han encontrado versiones de esta danza en otras regiones de Chile. Mira. ¿Otra vez los pajaritos? Sí, pero yo creo que esos gavilanes no tienen buenas intenciones con la paloma. Son de rapiña. Ah, toda la razón. El gavilán pollero, ¿se acuerdan? De hecho, una vez me acuerdo. El gavilán pollero. El gavilán pollero. No, eh, 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 ah, leghorn, eh. Soy un gavilán pollero. ¿Te acordáis de este? Ah, el gallo, Claudio, lo llamamos nosotros. Leghorn, full leg o algo así. Ese había un gavilán chiquitito que se llama, la traducción era en castellano, fue un gavilán pollero. Y bueno, en fin. Y ahí ya quedó, ahí ya quedó el carnet. De todos. Ahí están bailando la mazamorra, ¿no? Sí, po. Ahí está. Oye, ¿a dónde que el baile es simple? Sí, po, ese era, es que daba un solo besito y darse vuelta. Yo bailaba también la mazamorra y la bailé. Era una especialista en distinto. Tiene una mujer de miles de talentos, tú. Sí, lo que pasa es que la cueca me cuesta un poquito más, pero le estoy haciendo empeño. Vamos. Sí, sí, sí. Vamos que, ¿cuándo vamos a bailar nuestra cueca? ¿Vamos a bailar cueca? Obvio, la próxima semana estrenamos. ¿Pero cuándo? ¿El 15? No sé cuándo. Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Ya. Una sorpresa. Sí, una cueca. Voy a llegar a caballo al estudio. Ah, pero con el apero, total. Con el apero. Ya, bien. Bien. Ya, atención. Tenemos otra canción. Primero, vamos a hablar el nombre de la canción y usted nos va a hablar del personaje. Doña Javiera Carrera. Doña Javiera Carrera, bailaba la refalosa. La refalosa. La refalosa. Gringo, ¿qué es la refalosa? ¿Sabes qué es la refalosa? La refalosa. La doña Javiera Carrera, se refala con todo y por eso hay que hacer la canción. ¿Sí? Se refala. Se refala. Mira la cara como que te vida el profe. Porque hay mucha gente bailando como pajerito, persiguiéndola y se refala. ¿Y es? Porque es resbalar. Pero aquí estamos hablando de resfalosa o resbalosa. Es resbalosa. Es lo mismo que veíamos con el naive. Ah. También es una forma, es una contracción de la misma palabra. La resbalosa es un baile típico, ¿no es cierto? Y, de hecho, me cambiaron la letra. La canción está hecha en honor a Javiera Carrera. Porque, de hecho, si vamos a la primera estrofa, ¿me la pueden poner? Ya, sí, lo que quieras. Dice, doña Javiera Carrera, su patria, a la normalosa, bueno, ya. Ahí está. Lea la mano. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería, doña Javiera Carrera, su patria libre quería. Esto tiene que ver precisamente con que Javiera Carrera es uno de los pocos, lamentablemente, de los pocos personajes femeninos que tienen que ver con nuestro proceso de emancipación. ¿Y doña Paula Jaraquemada? Por eso, uno de los pocos. Y de ahí serán, ¿cuánto? Lamentablemente, yo te digo, 10 personajes en total, así que son potentes, ¿no es cierto? Y Javiera Carrera es quizá la más importante o la más famosa de todas. La hermana mayor de los hermanos Carrera está Javiera, José Miguel, perdón, José... Ah, perdón. Javiera, Juan José, José Miguel y después venía Luis. Y Javiera era la confidente de José Miguel. Era la que manejaba su red de espías desde Argentina, tenía sus códigos, etc. Y además también se dice que ella fue la creadora de la primera bandera nacional, la que es azul, blanco y amarillo. Entonces, este canto a Javiera Carrera tiene que ver precisamente con la idea de la independencia, pero resaltar una figura femenina, que son súper escasas en nuestra, ¿cómo se llama?, en nuestra historiografía, que efectivamente participa, no tomando las armas, pero sí con otro tipo de participación en el proceso emancipado. Claro, estratégica. Exactamente. Entonces, ahí tú te das cuenta de que es una canción patriótica en el fondo. Claro. Ya, pero hay algo que yo quiero saber. Cuéntame. Porque el gringo debe estar tan colgado como yo. Decime. Póngame la estrofa donde dice la refalosa. ¿Te podías imaginar lo que dice ahí? A la refalosa niña gritaba José Miguel. Yo escuché cualquier cosa, sí. Gracias por así como aclarar esta letra y explicar más de la historia, porque si no me quedo con cualquier recogida. Pero aquí yo tengo una hipótesis. ¿Ya? A la refalosa niña gritaba José Miguel. Una persona refalosa, refalosa, sí, no sé, un jabón se refala. Es como escurridiza, como una persona que es difícil de atrapar. Una persona refalosa. Como esquiva. Sí, pero que nos está diciendo que la niña sea refalosa porque hay una coma. Dice, a la refalosa niña. Pero es que es un grito. A la refalosa. Ah. Es un grito. Todo a la refalosa. Pero esto es un grito. A la refalosa. Esto es un grito. A la refalosa, prín. Al salón de la justicia. Niño. Están gritando. No entendía distinto. Decía, a la refalosa niña. Tiene toda la razón. Es así como cuando ustedes estaban bailando 18 pies de hueca ayer y Repe casi se murió. Así se murió. Lo dio todo. Oye, no es por nada. Te pusieron el desfibrilador ahí. Yo estaba pensando que de verdad, en vez de ir a inscribirme en el gimnasio, voy a inscribir en clase de hueca. Imagínate. Imagínate. Porque es un baile muy atlético. Hay muchos movimientos. Yo me quedo cansado. Es exigente. Vamos. Vamos. Eso, viste. A la refalosa, Repe. Mira cómo van las clases. Mira cómo van las clases de Dani. Dani con la... El zapateo. Otro. ¡Buenos pasillos! ¡Buenos pasillos! Un aplauso, por favor. Mantente a todos los reyes. Vamos, vamos. Muy rato. Porque la siguiente es una cueca. ¡Ah! A ver. Esta es la... Lleva el nombre de la primera fonda a la que asistió el gringo en Chile. ¿Guadón Loyola? ¡Guadón Loyola! Miren. La primera vez... ¡Tierras de Benignanas! Gringo, la primera vez que escuchaste esta canción, ¿qué pensaste? Que ya no estoy... Ya no estoy escuchando a los Backstreet Boys. Estamos en Chile. Sí, 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 sí. Fue un cambio práctico, sí. Sí, y... Por ejemplo, esto es lo que me enseñaron en Estados Unidos, con los bailes del colegio. No existe así como ya vamos a vestirnos y vamos a bailar todos juntos. Lo encuentro espectacular acá en Chile. Pero en Estados Unidos no es que... Y bailan música aquí... Y los niños que quieren bailar y hacen... The Backstreet Boys. Eso es. Oye, hoy quiero ir a carretera. Esas son las presentaciones de gringo en Fiestas Patrias. El 4 de julio. El 4 de julio de gringo. Eso es lo que... A ver lo que tengo que hacer. Gracias, Mike. Bueno, no encuentro que esto es realmente superior. Ya, pero aquí yo te diría que hay varios chilenismos. Así que vamos a apertar... Oye, pero vamos, vamos. Revisando la letra. Uno cuando escucha esta cueca uno dice, ¿quién será este famoso guatón Loyola ahí? Ya, analicémosla. Bueno, esta canción tiene toda una historia detrás. El guatón Loyola es don Eduardo Loyola. Ah, sí, está identificado. Y yo les quiero contar. Esta versión que estamos viendo acá no es la versión original de la cueca. Esta es la versión de Los Perlas, que era la que estaba sonando hace un ratito atrás. Porque, y eso lo sabemos por lo siguiente, es por esto. Dice Los Andes. Porque lo que le pasó al guatón Loyola, y que efectivamente un puñetazo de por medio, no fue en Los Andes, sino fue en la tierra adoptiva de... Señor Revening. Parral. Parral City, por cierto. Porque esto sería en el rodeo de Parral, comadre Lola. Pero la rima no suena muy bien, pero mucha rrr. Entonces, Los Perlas le cambiaron el lugar donde ocurrió esto, de Parral a Los Andes. Y atención, porque tenemos una foto de Eduardo Loyola. Sí. Tenemos la foto de Eduardo Loyola. A ver. Sí, mira. Acá está. Mira, mira. Y esta historia es real en Parral. De hecho, a ver, la historia va más o menos así. Estaba en el rodeo de Parral, y Eduardo Loyola con dos amigos que eran muy conocidos en la zona. Llegaron tres huazos medio emparafinados. Y... Sí, exactamente. Y así, lamentablemente... Pero tiene que haber estado todo emparafinado. Sí, no había mucho combustible entre medio, y la cuestión es que se agarraron a combo. ¿Ya? Pero... Pero, pero, uno de los amigos del Guatón Loyola, viendo la proeza de haber derrotado a los tres huazos, decide componer esta cueca y la compuso ahí mismo. ¡Ni! Al día siguiente... Pero lo dejó como la mona, el pobre Guatón Loyola. Pero, espérate, Ripe. Sí, también es cierto. Pero, obvio, combo que se perdía, lo recibía el Guatón Loyola. ¡Nunca dijo que ganó la pelea! No, para nada. Pero al día siguiente... Fue como viralizar, de la época, una viralización a través de una cueca. El TikTok de 1954. ¡Claro! Ya, lo que pasa es que al día siguiente, don Eduardo iba a presentar a una de las reinas del rodeo. Candidata reina. Y de repente el amigo, junto con la banda, se ponen de acuerdo y empiezan a tocar la cueca. Y don Eduardo se da cuenta que estaban hablando él. Se lo tomó con tanto humor, que salió a bailar el pie de cueca, muerto de la risa, con la candidata reina ahí, pasándola ahí. O sea, la confusieron de un día para otro. ¡Es que verdad! ¡Claro! Porque además también, tú que chas, la canción es picarezca. Nuevamente, algo que pasa en el campo de las peleas, esas cosas pasan. Y efectivamente, bueno, pues nadie terminó herido, malo, etc. ¡No, claro! Y es una cuestión del campo y efectivamente la canción hoy día es parte del territorio nacional. Después de que termina la jornada en la medialuna, queda todo el reloj prendido. Eso por lo menos era antes que yo me acuerdo. Ahora, ojo. Y esa cuestión se prestaba que obviamente no para finados los pies. Ahora, ojo. Hay una cuestión. A la gente de Parral no le gustó para nada el cambio. Y de hecho, por ahí, por ahí me contaron que hay gente en Parral que quiere tener la letra original. Ah, mira, aquí está. Uh, dice, exigen devolución histórica de Cueca del Guatón Loyola. Todo ocurrió en Parral, nunca en los Andes. Yo a la vez te voy a hacer así. Este debate nacional debería ser el guaripola de la campaña. Para que vuelva a Parral. No, y tenés que cantarla. En el rodeo de Parral con Madre Lola. Fíjate que no suena mal. No suena mal. Sí. Pero otra cosa. El Guatón Loyola dio una entrevista. Al diario El Yanquiwe. Sí, sí. Después de esto. Al diario El Yanquiwe. Y él contaba cómo fue la pelea. Y bueno, lamentablemente sí. Combos iban. Y solamente combos iban porque parece que el Guatón Loyola no le puede dar mucho. Mira, sí, sí. Historia contada por Eduardo El Guatón Loyola. Dice, antes los rodeos duraban tres días. Ah, qué hermoso. El lunes se usaba para correr el Champions. Como a la una de la tarde del lunes, fui a la media luna. Y me pidieron que presentara a una de las candidatas a reina del rodeo. Continúa. Lo hice. Había mucha sonrisa en todas las caras. Apenas presenté a la candidata, comenzaron los gritos. ¡Que bailen una cueca! Y bailamos. Ahí me sorprendieron porque comenzó la cueca y la historia de la pelea de la noche anterior. ¡Notable! ¡Qué buena! Muy buena historia. Yo sabía que sería mejor que lo vuelvan a Parral. Porque yo viví por un año en los Andes. Y esa ciudad terrible fue. ¿Qué? Para mí no va, no sé. Sí, sí, sí. A volver a parar. Vamos a parar, sí o no. Oye, ¿qué te parece que hay una cueca de una pelea? Yo encuentro sumamente latino. Desde una pelea, inventan un baile. ¿Historia? Sí, un coche filete. Eso de cantar, de que una canción se base en una historia que ocurrió. Fascinante, que dentro de todo se puede desconstruirlo y encontrar tantas historias atrás. Sí, bueno. Es bacán. No solo tengo una letra pequeña, hay mucho más atrás. Bueno, gringo, ya sabes ya la historia del Guatón Loyola, tu primera fonda en Chile. Ahí está. No, espérate. Y tenés que tener cuidado en la fonda, no te vayan a hacer una cueca el otro día. ¿Por eso? Te pueden hacer una cueca el otro día. Esa la cueca el otro día. Ah, ya, sí. Como el Guatón Loyola que le hicieron una cueca en menos de 24 horas. No, no, no. Por el incidente, que increíble. Se quieren pelear conmigo. No, nunca he peleado en Chile. Oye, ¿y esta cueca la escuchaste en la fonda en el Guatón Loyola? Yo creo, como digo, así, no sé cuántos terremotos me pasaron esa noche. No sé cuántos terremotos. En la primera noche, con terremotos. Y esa obsesión por darle terremotos a los gringos. Y réplica, y réplica. Maremoto, réplica. Todas las catástrofes naturales que te puedes imaginar. De verdad, engañoso. Porque tiene helado, es como muy dulce. Uno, no, dos, tres, cuatro. Claro. Y se apaga la tele. La cueca, la cueca, la cueca en general. La verdad es que uno puede contar historias. Uno puede describir cosas lindas. Como, por ejemplo, la cueca de los lagos. Piri, hueco, pan y puy. Allá va, allá va. Allá viene. Pero tenemos otra, tenemos otra cueca. Pero espérate, uno puede contar historias, historias de vida. Historias de lo que pasó durante, seguramente, 10 minutos en un rodeo. Como el Guatón Loyola. Y hay una cueca que es súper famosa. Que es súper conocida. Y que probablemente sea la que más escuchamos durante todos los 18 de septiembre. Que tiene que ver con... La consentida. ¡Ah! Está esperando, está esperando la consentida. Está esperándola. ¡Esa! La consentida. ¿Por qué está esperando esta, gringo? Es como la más icónica, ¿cierto? Es la más icónica de todos. Es la que más se escucha. Sí. Sin duda que es la que más se escucha. Ahora, ¿cuál es la historia detrás? ¿Quién es la consentida? Sí. Esto, esta cueca es de un compositor que se llama Jaime Atria. ¿Ya? Y, a ver, la historia original es que Jaime Atria quería mandar una canción al Festival de Viña. ¿Ya? Y compone esta canción, que en el fondo habla de una persona que es consentida de él, que le aguanta todo y que es porfiada, entonces le concede todo. Y, para que vean que los divorcios pueden ser civilizados, esta canción está dedicada a su ex señora. ¿A su ex señora? A su ex señora. Ahora, y de hecho hay evidencia, ¿cómo se llama? Documental. Documental. Porque hay un telegrama donde se lo manda a su señora y dice, tú eres mi consentida. ¿Este? No. Alicia Roselot, Miraflores, Esquina Esmeralda, Papudo. Recuerde que usted es mi consentida. Eso yo no lo sabía. La consentida. Pero, 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 además, si bien esto es cierto, hay otras consentidas de Jaime Atria. Ah, bueno. No, pero no es lo que ustedes creen. No. Son las hijas. Ah. Que tuvo con doña Alicia, que era su señora. Pero qué bonito. Pero de ahí viene la historia de la consentida, ¿no es cierto? Y es bien bonito, porque hay una canción a la familia. ¿Tú entendís las letras de las cuecas? Cuando hablan del puñete, combo que se perdía, la morfía. Todo el picotear. Esa. Ah, de todo, no. Son, bueno, por fiar, siento que hay algunas cosas que sí, algunas cosas que no. Algunas, eh. Ah. Vamos aprendiendo cada vez más. Eso sí. No, aquí nunca se deja de aprender. En Chile tenemos que seguir aprendiendo permanentemente. Si no nos quedamos atrás. Si no perdemos la chispeza. ¿Cierto? Mira. Esta cueca. Esta cueca. Por favor, adelante. ¿Por qué se te trapecó? Me trapequé solo. Una señorita que baila.